A ver, paso a contarte, está Di Plácido como defensor, Maciel, y ahora la continuamos. Aquí está Marcelino, Marcelino para el segundo, Moreno... ¡Gol! ¡Telanus! Marcelino Moreno, el mendocino, quedó abierta la defensa de Belén. Belgrano pone el segundo para Lanús, con sueño sudamericano. Lanús 2, en 18 del segundo tiempo, por Marcelino Moreno. Belgrano 1. Gran movimiento de ataque de Lanús. Volvió al partido Lanús. Salió del modo avión y volvió a conectarse con el juego. El equipo de sube el día. Se juntaron Belmonte y Marcelino. Moreno que habitualmente ocupa espacios por la izquierda. Aquí quedó fuera del radar defensivo de Belgrano. Atacó el espacio. Pase con ventaja de Belmonte para que Moreno controle hacia adelante. Y después, ojos bien abiertos, definición cruzada ante la salida de Rigamonte. Volvió al juego Lanús. Estaba en Plagued. Se enchufó el equipo de sube el día. Y ahora gana 2 a 1.